Música Seguimos en la zona costera de nuestro país y ahora nos toca explorar nuevas opciones en Playa San Diego Música Bienvenidos a Villa Bocana Música Una linda casa de playa que nos ofrece unas increíbles instalaciones Música La señal de que ya llegó a este bonito destino es este característico bocho en la entrada principal Música Villa Bocana es totalmente privada y está ubicada en primera fila Música Sus instalaciones son muy amenas y hace que todo esté accesible Música Cuenta con una cocina bastante equipada donde podrá preparar sus alimentos Música Además de diferentes áreas sociales y de descanso para relajarse y disfrutar del día Música Tiene una amplia piscina familiar donde usted y sus acompañantes podrán hacer uso de ella hasta la hora que ustedes deseen Música Pues saludo a todas las personas que nos están viendo Ahorita estamos en este hermoso paraíso en Villa Bocana ubicada en Playa San Diego Primera fila pasaje 38 Ok, Villa Bocana está distribuida en diferentes paquetes, opción familiar Tenemos un paquete para 12 personas, 16 personas y 23 personas que es nuestro máximo Usted estando acá en la estadía en reservación de 12 personas no va a pagar nada más que lo que usted ha depositado o ha reservado Acá ya le incluyen hamacas, le incluyen sombrías, le incluyen un área de sala familiar, le incluye un área de comedor, minibar, las camas de descanso y así entre otras cosas también que podemos ofrecerle Música En cuanto a las habitaciones, le comento que posee 6 habitaciones Cada una de ellas equipada cómodamente para que 23 personas puedan disfrutar de una estadía agradable Esta por ejemplo cuenta con una capacidad para dos personas, con esta hermosa vista hacia la propiedad Música Las otras habitaciones se distribuyen con una cama matrimonial y un camarote La decoración del lugar está influenciada por la cultura de otros países Algo que lo hace único y bastante interesante, haciendo unos excelentes spots para tomarse fotografías Música En la playa encontramos esta área de fogata, ideal para pasar un tiempo ameno con la familia y los amigos Música Así es, nosotros ofrecemos lo que son reservaciones para todas las personas nacionales como extranjeros Redicados en Canadá, Estados Unidos y cualquier parte del mundo se puede decir Tenemos la facilidad para que usted haga su reservación por medio de Airbnb Que es una empresa americana que nos respalda también Al igual como depósitos a cuentas bancarias, pueden ser Cell, Pipe, si usted está en Estados Unidos O acá en El Salvador también en cuentas de banco Hay muchas opciones para que usted disfrute O que su familia que redica acá puede disfrutar acá con nosotros en Rancho Villabocana Villabocana es un encantador destino del que se puede disfrutar sin problema Puede buscarlo en la plataforma de Airbnb o sus diferentes redes sociales Para este es El Salvador, Brenda Granados Música Música Gracias por ver el video.